Que Atáguarecom Cú Yú Aga ¿Quién eres tú? Ahora dime quién eres tú Que opinas tú Estoy olvidando de Funky Man Ahora dime quién eres tú ¿Qué opinas tú Estoy olvidando de Funky Man Say, empiezo Don't Mou Que suena like that Novia Yo digo CL, yo digo RESPECT Y hasta cuando I come to you, I got dead No vengas a ofrecer, si no vueles con placer Fácil de pedir, difícil de tener Valioso es el título y yo lo gané Si estás cantando, haz vuestras en tu vel Si sales para esta flora, yo te corto una leg Si quieres bregar con esto algo, te diré ¿Quién eres tú? ¿Qué opinas tú? It's all beating out with the funky man Ahora dime quién eres tú ¿Qué opinas tú? It's all beating out with the funky man That rise, soy hard, como un ninja Ross Tengo el alma fuerte, así que aguanto un montón Soy hard, como un ninja Ross Tengo el alma fuerte, así que aguanto un montón Y yo te digo, ven tirase pa' mí Recuerda que el que está en la carta es el beat Para ti lo que hay es solo naki-naki Si no das liga, se se acabó el party Pero siga pa'lante, nunca se quise Don't worry, that's right ¿Quién eres tú? ¿Qué opinas tú? It's all beating out with the funky man ¿Quién eres tú? ¿Qué opinas tú? It's all beating out with the funky man Si yo no digo que es Mr. Karen Digo y famoso también es money, men Prega maravilloso, digo es Mr. Karen Digo y famoso también es money, men Prega maravilloso, digo es Mr. Spitting Hey, hey, haciendo lo que voy a hablar Hey, hey, es atención lo que voy a pedir Hey, hey, es un tema bien importante Hey, hey, es de la persona que perdimos Hey, hey, en Cuba, en esa guerra Hey, hey, yo solo te quiero a ti hablar Hey, hey, yo solo te quiero controlar Hey, hey, no me importa lo que puedas pensar Hey, hey, a mi hermana yo quiero recordar Hey, hey, digo que es Mr. Karen Digo y famoso también es money, men Prega maravilloso, digo es Mr. Karen Digo y famoso también es money, men Prega maravilloso, quisiera levantarme Un día en el sucibel algo fenomenal A esa hermanita que tuve que perder En la guerra de la calle una buena amistad Prega papá y recuérdala Cuando no tenías money, recuérdala Cuando te hacías rey, recuérdala Cuando mal te hacías sentir Recuérdala como yo hago con mi hermana Piri Liz, hey, quisiera levantarme Un día en el sucibel algo fenomenal A esos amigos que tuve que perder En la guerra de la calle o tal vez son familia Prega papá y recuérdalos Cuando no tenías money, recuérdalo Cuando mal te hacías sentir, recuérdalo Como hace esto el Piri, con quien Con tu hermana Piri Liz, hey, Mr. Karen Digo y famoso también es money, men Prega maravilloso, digo es Mr. Karen Digo y famoso también es money, men Prega maravilloso, digo es Mr. Karen Prega maravilloso, digo que es el Piri, hey, hey Yo quiero que te pongas a recortar, hey, hey La persona que tu perdiste, hey, hey Que te cura con tus las mapas, hey, hey Así que mira, ponte a pensar, hey, hey Puede ser un amigo, hey, hey También puede ser tu papá, hey O también puede ser tu mamá, hey, hey Yo lo más que duele un hijo, hey, hey Mr. Karen, Digo y famoso también es money, men Prega maravilloso, digo es Mr. Karen Digo y famoso también es money, men Prega maravilloso, quisiera levantarme Un día de estos y ver algo fenomenal A todos los amigos que tuve que perder En la guerra de la calle o tal vez un familiar Bri, ba, ba, ba y say Miren al mexicano, míralo, eh, míralo, eh 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 Y si con eso no la haces yo te mando el chango Para que tú veas que este año yo no vengo a jugar Durante mucho tiempo yo me vengo preparando Sé que la meta es dura pero ya yo empecé Miren con el mexicano, míralo eh, míralo eh Mira con mi empresa en un 2x3 Que viva Puerto Rico y bien Julio César Cómo te gusta, cómo te gusta, cómo te canta esta persona con su lenguaje Mi estilo de cantar con mi persona, con mi persona Mi estilo de cantar con mi persona, con mi persona Mi estilo de cantar con mi persona, con mi persona Mi estilo de cantar con mi persona, con mi persona Mi estilo de rapear, que es por cierto que la tiza Nadie lo puede parar Ahora, ahora dices vamos pero usamos la fría Esto significa la lengua, hablo siempre Esparra, que estamos en un mundo muy competitivo Alguien que sobrevive Es el vasaje encima como Cómo te cogí Cómo te cogí Yo no voy a parar ahora No, 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 no Para mi no mames, yo no voy a parar ahora Yo voy a seguir A DRO Y DIM A WIRIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDI Mi cambio en el mexicano, ya esta Mane mira viene a cantar y junto a mí yo digo pa' destrozar y tú lo sabes. Esta canción es dedicada pa' todos los malientes que se pasan en la casa. Se pasan fumando la hierba mala, no saben que en la calle le mataron a sus panas por eso. Luzas que te avisan, debusan, delibes, prigeles a todo el mundo lo que es tú por venir. Te pasaste por la calle fumando muchos patos. Tu pana tú lo ves ya tirado en un saco, ya no entiendo lo que pasa que es lo que está pasando. Ya matan en la calle por ver la gente brincando. Pues sigue pa' su casa, se monta en su carro y va a buscar ahora el asesino de su hermano. Lo que quiere es pegarse, pegarse de la muerte, se mete mucha droga pa' buscar ese demenso. Ok, qué vapor, la vida me es tu coger yo. Tirado en el piso mira con un cañón, otro que va para el cielo o va para el infierno. Por eso este mundo mira sigue más pequeño. Se convierte en un ciclo matándose uno al otro. La juventud ahora ya no tiene mucho gusto. Tú sales pa' la calle, te encuentro un vagabundo. Te dice pana mío mira pruebas de este punto. Te sigue la corriente, pues sigue pa' su casa. Le dice al señor porque este mundo ya no para. Trompeta suena, ya todo se queda. Se queda en el mundo pa' que vean y lo crean. Digo, trompeta suena, ya todo se queda. Se queda en el mundo pa' que vean y lo crean. Paren el fuego digo que paren el fuego, paren el fuego. Vuelve a atacar otra vez, para cantar la suguela. Mi C, cero en Uruguay. Yo me está here, vuelve a cantar el Kini. Here, exclusivo para ti. Yo me está here, vuelve a cantar el Kini. Original a Kondoni. So, ritmo, 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 ritmo. Rápidamente vuelve y canto con ritmo. Ritmo, 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 ritmo. Salsa con el rato, rata, with the ritmo. Original Rankin Tonsen. Original Rankin Tonsen. Original Rankin Tonsen. All of the Mercy. Yo me está here, vuelve a cantar el Kini. Here, exclusivo para ti. Yo me está here, vuelve a cantar el Kini. Original a Kondoni. Porque la malla que tiene tu cuerpo, mírame, yo la voy a aprovechar y me vas a modelar. Como solo la mujer latina sabe hacerlo a topar. Ay, Laura Mercy. Porque la malla que tiene tu cuerpo, mírame, yo la voy a aprovechar y me vas a modelar. Como solo la mujer latina sabe hacerlo a topar. Break combination de gana. No hay que lo pare, no hay que lo pare. Rattaman for Aire. Y ahora, no hay que lo pare, no hay que lo pare. Ese ritmo, mira, que se crea, me acaba que se crea, me acaba que se crea. No hay que lo pare, no hay que lo pare. Rattaman for Aire. Y ahora, no hay que lo pare, no hay que lo pare. Ese ritmo, mira. Y ustedes, yo me está here, vuelve a cantar el Kini. Here, exclusivo para ti. Y yo me traje, vuelvo y cantar al King, original, y tu vecina tiene celos y se molestan porque tu cuerpo no lo tiene, y no tiene la habilidad, tampoco la flexibilidad para moverse como una bella, yo solamente te quiero ver, solo en mi check para comprender, que tu eres la número uno como tu cuerpo no es nuestro día, pero ya sea ya le doy, y no hay cosa para mi no que solo salte porque pelear lo pueden, salte porque pelear lo pueden, brinque porque pelear lo pueden, salte, y dale guay, humane, una tiene que engordar, porque ese cuerpo mira su hueso na ma, la otra tiene que rebajar, porque ella su peso no la deja caminar, aquella tiene que crecer, porque la estatura solo mide tres pies, y esa que tengo al frente, para que se ve más bonita el deseo suerte, ninguna de ellas mami mira tu me la habilita, ninguna de ellas mami mira tu me la cualita, para moverse como una sirena al pasar, y por eso salte porque pelear lo pueden, salte porque pelear lo pueden, salte porque pelear lo pueden, y ni se brinque porque pelear lo pueden, salte, y dale guay, si tu vecina tiene celos y se molestan porque tu cuerpo no lo tiene, y no tienen la habilidad tampoco la flexibilidad, para moverse como una bella, yo solamente te quiero ver, solo en mi check para comprender, que tu eres la numero uno, como tu cuerpo en el nipono, y a ellas les doy entender, compa la milón que solo salte porque pelear lo pueden, salte porque pelear lo pueden, brinque porque pelear lo pueden, salte, y usted no le guay, yo me ta here, puede me cantar a ranking, here, exclusivo para ti yo me ta here, puede me cantar a ranking, original a la condone, y Utele... Baby don't cry, because rallero con Bach, rallero con Bach, baby don't cry, porque ser y nina atas, a ranking atas, baby don't cry, because rallero con Bach, rallero con Bach, baby don't cry, because Buy you're not loud on my face, ¡Suscríbete al canal!